la primera, la primera, la primera, la primera, la primera, la primera, la primera me puse, la primera, la primera, me puse la primera ya, le suelto a todas las personas que se pongan la primera, la primera, tú no ves, ah como todo ello y ponte la primera a las 12 de mediodía por Digital 15 y Luna TV, la primera, ponte la primera pa que gane cuarto por montón, ah y vacúnate también que estoy harto Macarilla, hay que salir de esto, ponte la primera, vacuna perejante buen provecho tengan todos, la primera, tu lotería al mediodía, con su quiniela, palé y tripleta les dan la bienvenida al sorteo de hoy, miércoles 26 de enero de 2022, buena suerte a todos muy buenas tardes, república dominicana, sean todos bienvenidos a una nueva entrega de su sorteo de quinielas, la primera, tu lotería ¡Suscríbete al canal! Este y otros sorteos anteriores ingresa a nuestro canal oficial de YouTube y allí los encontrarás todos publicados. Hazlo temprano y gana muchísimo dinero con nosotros realizando tus jugadas de quiniela, palé y tripleta en todos los puntos de venta autorizados del país, manteniendo el distanciamiento social y haciendo uso de tu mascarilla en todo momento. Estamos ante la presencia de las autoridades que dan credibilidad y transparencia a tu sorteo de quinielas la primera. En la tarde de hoy nos acompaña en representación del Ministerio de Hacienda, la licenciada Ana Monte de Oca. En representación de la firma de auditores externos consultores de B. Martínez, la licenciada Casilda Abad. Y como notario público, bajo la matrícula 4804, el licenciado Ramón Andrés Ávila. Iniciamos así nuestro sorteo del día de hoy. De inmediato comienzan a sortearse los bolos que han sido previamente certificados y fiscalizados por las autoridades. Muy buena suerte a todos. El bolo ganador del primer premio es el número... 72. El bolo ganador del segundo premio es el número... 17. El bolo ganador del tercer premio es el número... 90. Muchas felicidades a todos nuestros ganadores. Les invitamos a formar parte de nuestra comunidad en las redes sociales a través de la cuenta RobaLaPrimeraDome. Para obtener mayor información de todos nuestros servicios y sorteos, visita nuestra página web www.laprimera.deo. Para ver este y otros sorteos anteriores, ingresa a nuestro canal oficial de YouTube o Facebook Live. A continuación, vemos en pantalla los números ganadores del sorteo de hoy, miércoles 26 de enero del 2022. El primer premio corresponde al bolo número 72. El segundo premio corresponde al bolo número 17. El tercer premio corresponde al bolo número 90. ¡Muchas felicidades a todos nuestros ganadores! Agradecemos el favor de tu sintonía y esperamos que tú hayas sido uno de nuestros ganadores del sorteo del día de hoy. Recordándote que tienes otra cita con nosotros mañana, a las 12 en punto del mediodía a través de Digital 15 y Luna TV, en una nueva entrega de tu sorteo de quinielas, la primera, tu lotería al mediodía. ¡Hasta mañana! ¡Felicitamos a los ganadores! Mañana volveremos a esta misma hora y por este canal, con otro sorteo de quiniela, pale y tripleta de la primera, tu lotería al mediodía.